El tango La guitarra, un violín, un bandoneón En un lugar bacán Un viejo bobeco Un piano Y algún canto El tango Es un cerebro Que tiene su diploma De boeco y laburante Es una mezcla de bacán Con perretiles de zorza Y sangre azul de Buenos Aires Que es también un ruiseño Con pinta de garra El destróilo y mal Si era el recuerdo Prendido al tiempo del tranguán El parque agorre en la ciudad Por eso nunca morirá El tango Está en el bar Y en la universidad Con Borges y el burrero Dando cátedra al pasar Camargo lo embarcó En la alta sociedad Mostrando Su taconea Y ya el dolor Tuna arola lo empilchó Con branco y con pizarro El conterroso se tomó Daniel solo pintó Piazola lo adornó Y a todo Le dio su amor El tango Es un sello Que tiene su diploma De boeco y laburante Es una mezcla de bacán Con perretiles de zorza Y sangre azul de Buenos Aires Es también un ruiseño Con pinta de gardén Destroido y mansión El recuerdo Prendido al tiempo del tranguán El parque agorre en la ciudad Por eso nunca morirá